Mario, te diría que te pongas en silencio acá, que saques la cámara. En la computadora. Por las dudas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, estamos acá a instancias de una convocatoria de la editorial R-PAR para ver los temas de tributación internacional. Mientras se van acomodando, en un minuto lo voy convocando al expositor, a Ezequiel Passarelli, que va a tener la gentileza de brindarnos esta charla. Vayan acomodándose mientras nosotros iniciamos. Tengan en cuenta que esta charla, hay un material para descargar, para seguir la charla, un powerpoint. Creo, no sé si ya lo han descargado. Ténganlo en cuenta, más que nada para facilitar el seguimiento de la charla. Vamos a esperar unos minutos hasta que vengan los últimos rezagados. Mientras tanto vamos convocando al expositor. Ahí estamos tratando de que ingrese Ezequiel, doctor Passarelli. Hola, Ezequiel. Buenas tardes. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, recién arrancamos. Le comentaba a la audiencia que esto que ya se ha transformado prácticamente en una sección, ¿no es cierto? Novedades en materia de tributación internacional a cargo tuyo. Así que, mientras vamos esperando un poquito a que se acomode la gente, teníamos previsto arrancar a las tres. Vamos a esperar uno o dos minutos. Y mientras tanto les vamos comentando que pueden descargar un material que está a disposición para seguir más fácil la charla. Así que, bueno, arrancamos en un minuto, si te parece, Ezequiel. Dale, tal cual. Mientras tanto, bueno, vamos primero agradeciendo a la gente. A vos, Mario, enormemente por este ciclo que estamos armando, que la verdad que me parece muy bueno. Bueno, es la segunda charla que hacemos y, bueno, esperemos que próximamente tengamos la tercera, ya que disfruten de esta. Como bien dice Mario, recordarles, y lo vamos a ir recordando durante toda la charla, que pueden descargar un PowerPoint. La verdad que este es mi primer vivo de Instagram, y creo que el tuyo también, Mario. Y vamos a hacer algo bastante particular, que es tener un PPT, un PowerPoint, para los que lo puedan descargar. De vuelta, tienen que ir a la página de Repar, al Instagram de Repar, que creo que también está el link en las historias. Están diciendo ahí en los comentarios. Sí. Con lo cual vamos a hacer nuestro primer vivo de Instagram, y al mismo tiempo ir siguiendo este PPT que hemos armado, que me parece que va a estar bueno para ver sobre todo algunos gráficos, que me parece que están bastante piolas para ir entendiendo algunos temas un poquito complejos, que vamos a tratar de bajarlos a la realidad, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras, si no pueden acceder al material hoy, no se preocupen porque la editorial la va a poner a disposición en el día de mañana seguramente, para repasar la charla también. Así que bueno, mientras vamos esperando que la gente se acomode, a modo de introducción, vamos a ir a empezar con la charla, si te parece, Ezequiel. Y bueno, hay esto que nos convoca hoy, básicamente, varios temas, pero bueno, uno de los principales, o el primero quizás, el tema este del impuesto mínimo global, ¿no es cierto?, esto que está pasando en el mundo con los impuestos, que realmente parecería ser que está muy movido, subido también, lógicamente, por este tema de lo que es la economía digital que tomó tanta fuerza en este contexto, ¿no? Así que bueno, Ezequiel, si querés, arrancamos y contanos de qué se trata esto del impuesto global, qué cambio va a tener para nosotros, si nos va a perjudicar, va a beneficiar, o qué es lo que va a pasar en las empresas de Argentina, si esto nos toca, nos llega, o lo vemos desde lejos. Así que, si querés, te cedo la palabra, agradecemos a toda la audiencia y bueno, empezamos. Dale, perfecto. Sí, la verdad es que, como bien decís, Mario, no podría ser de otra forma. En los últimos 40 días hemos visto cambios y hemos visto cosas muy importantes. Seguramente, si están siguiendo las noticias, habrán leído este tema que es el impuesto mínimo global. Para que se entienda un poco antes, vamos a repasar, si querés, bueno, cuál es el problema que se pretende solucionar con esto, ¿no? Porque si no hubiera un problema, bueno, ¿para qué serviría todo esto? Y para, un poco para graficarlo, me parece que va a estar bueno poner un ejemplo, y me parece muy claro el caso de Amazon. Amazon, que todos los que están conectados seguramente conocen qué es Amazon, es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. El valor de mercado de Amazon hoy en día es de 1.6 billones de dólares. Tuvo ventas en 2020 por 386 billones de dólares. Y para que entendamos un poco lo que viene pasando hace muchos años, o sea, esto no es un problema de ahora, que obviamente se ha acelerado con la digitalización de la economía, y obviamente con el COVID, que ha sido muy importante, ¿no? Una subsidiaria de Luxemburgo pagó exactamente cero impuestos en 2020 de Amazon por todas las ventas de Amazon en Europa, que fueron 44 billones de euros, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que desde hace varios años que tenemos estos organismos multilaterales y todos estos países que están tratando de poner el foco en lo que son estas gigantes multinacionales de la tecnología, pero obviamente el COVID-19 y la crisis ha acelerado los tiempos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que sabemos es que se dio que estas empresas tecnológicas crecieron exponencialmente. Hace un año no sabíamos lo que era Zoom. Yo en febrero del 2020 no sabía lo que era Zoom. Y seguramente mucha gente tampoco. Y hoy en día todos estamos interconectados con estos vivos de Instagram, con Google, con Apple, con Zoom, con Google Meet, ¿no? Entonces tenemos estas gigantes tecnológicas que han crecido exponencialmente sus ingresos al tiempo que los países han perdido porque se paralizó la actividad. Entonces perdieron los ingresos y al mismo tiempo tuvieron que salir a poner un montón de plata y el gasto público de estos países creció enormemente. Esa es la razón por la cual todo esto se aceleró tanto. Y en estos últimos 40 días lo que tenemos que saber es que tuvimos primero el 5 de junio el acuerdo del G7, los países más importantes del mundo, sacando a China, sacando a Rusia, llegaron a este acuerdo un comunicado de unos 25 párrafos en donde sorpresivamente solo un párrafo habla de este tema, el resto habla del medio ambiente, de la crisis del COVID y demás. Solamente un párrafo habla de este tema. Después tuvimos en 1 de julio la firma y el apoyo de 130 países. Hoy en día ya son 132 países porque Perú, que estaba sin presidente, y tenemos también a San Vicente y las Granadinas, se han incorporado después, con lo cual en este momento tenemos nada más que 7 países que están afuera del acuerdo, que ahora vamos a repasar cuáles son. Y tenemos el fin de semana pasado, 9 y 10 de julio, que se hicieron las reuniones del G20 apoyando este acuerdo conceptual, vamos a decir, por ahora, que tiene que ver con esto del impuesto mínimo global. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se acordó. Y acá tenemos que hablar de dos cuestiones. El pilar 1 y el pilar 2, los que están viendo el PowerPoint, o los que lo vean después, van a ver que en la presentación dimos vuelta al orden. No es que estamos locos, pusimos pilar 2 primero, pilar 1 después. ¿Por qué hicimos este cambio? Porque básicamente el pilar 2 es el tema que salió en todos los diarios, en todos los medios, esto del impuesto mínimo global de al menos el 15%, y ahí es importante que resaltemos ese al menos, que ya vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, este pilar 2, que de vuelta, resumidamente, sí, vamos a hablar que tiene que ver con esto del impuesto mínimo global de al menos el 15%, es bastante más largo, estamos hablando de algunas herramientas que propone la OCDE, que básicamente es este organismo multilateral, del que hablamos en la reunión pasada que tuvimos, y están proponiendo esto que se llama GLOBE y STTR, que obviamente es bastante más complejo para los tributaristas que lo han leído, saben que tiene que ver con prohibición de deducciones, que tiene que ver con un montón de cuestiones como cómo determinar la base imponible, que en principio es la renta financiera con algunos ajustes, pero bueno, lo importante para que nos llevemos de la charla hoy es que se está tratando de imponer este impuesto mínimo global del 15%, ¿sí? ¿Por qué? De vuelta, para que, como hablábamos recién al principio de todo, para que Amazon, que vale 1.6 billones de dólares, que tuvo ventas por 386 billones de dólares en 2020, y pagó cero impuesto, bueno, para que por lo menos pague ese 15%, entonces ahí tenemos este primer objetivo, ¿no?, que tiene que ver con aumentar la recaudación global, o sea, es muy importante tener en cuenta esto, el pilar 2, lo que busca este impuesto mínimo del 15%, busca hacer crecer la recaudación, los impuestos a nivel mundial. El segundo objetivo que tiene este pilar 2 es lo que se conoce como terminar la guerra de bajar los impuestos, de los impuestos hacia abajo, ¿qué tiene que ver?, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando tenemos dos países con economías similares, con contextos similares, bueno, ahí estos países lo que se estuvo viendo en estos últimos años es una competencia de, bueno, bajemos un poquito los impuestos para tratar de atraer inversiones. Entonces, un poco lo que se está buscando con este objetivo es de poner por lo menos esta vara, la del 15%. En segundo punto, lo que tenemos es el pilar 1. De vuelta, como decía, cuando vean la presentación van a ver que el pilar 2 está primero y el pilar 1 está segundo. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el pilar 1, a diferencia del pilar 2, no busca aumentar los impuestos, no busca aumentar la recaudación internacional, sino que lo que busca es tratar de poner una nueva regla internacional de distribución de impuestos. Hoy en día tenemos una regla y lo que se está pretendiendo aplicar es, para que lo entendamos, Netflix, por ejemplo. Netflix en Argentina no tiene ni una oficina, no necesita tenerla. Lo único que hace es, por streaming, nosotros podemos ver una película, lo mismo con Spotify, podemos escuchar música, no necesitamos que estén físicamente en Argentina para prestarnos el servicio. Sin embargo, están obteniendo ganancias en la Argentina. Lo que vino pasando en estos años es que los distintos países empezaron a aplicar impuestos de forma unilateral a estas empresas. entonces, lo que se está tratando de hacer con este pilar uno, con esta nueva norma de distribución de impuestos de recaudación a nivel mundial, es poner una nueva regla. Y la nueva regla que se pretende aplicar es la de por lo menos el 20% de la ganancia, por lo menos el 20% de la ganancia, pero se establece ya también un máximo que va a ser hasta un máximo del 30% de la ganancia que supere el 10% de la ganancia que tengan estas empresas va a ir a los países mercados, es decir, a la Argentina, por ejemplo, donde están los clientes, donde están los usuarios, donde están los consumidores. Entonces, de vuelta, esta regla sería que entre el 20% y el 30% que supere el 10% de ganancia va a venir a la Argentina y el resto va a ir a los países en donde están ubicadas estas empresas. Con lo cual, de vuelta, el objetivo, recordemos, no es aumentar la recaudación, sino terminar con estas medidas unilaterales y pasar a una medida de mayor consenso entre los países. Al mismo tiempo, lo que se busca es que los países eliminen estos impuestos unilaterales que han venido aplicando. Hoy en día tenemos más de 40 países que ya están aplicando estos impuestos unilateralmente. Ahora bien, lo que me preguntaba es que me parece clave, es, bueno, todo esto, ¿a quién va a aplicar? ¿Realmente a qué empresas va a perjudicar? Y lo cierto es que se está poniendo una vara un tanto alta, ¿sí? OCDE ya tiene calculado a cuántas empresas exactamente esto va a aplicar. Para que tengamos una idea, el pilar 2 va a aplicar a las empresas con ingresos globales de más de 750 millones de euros y el pilar 1 va a aplicar a las empresas con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y un margen de ganancia de más del 10%. Es decir, va a aplicar a las empresas globales más grandes y más rentables porque se pone esta regla de que tiene que superar el 10% de margen de ganancia para lo que es el pilar 1. que es un tema muy importante que quiero que hagamos un pequeño remarco porque ya vamos a llegar de vuelta al caso de Amazon para ver si finalmente, por ejemplo, le va a aplicar a Amazon. Y acá también pasará lo que tiene que ver con, bueno, ¿cuándo se espera aplicar todo esto? El plazo y el cronograma que se está pretendiendo aplicar la verdad que es sumamente ambicioso. ¿Por qué? Se espera que para octubre de este año tengamos ya el acuerdo terminado con todos los detalles acordados que todos los países, incluso estos siete que están afuera que ahora vamos a recordar cuáles son, se incorporen y de vuelta todos, absolutamente todos los detalles que se podrán imaginar son bastantes estén terminados. Para el 2022 cada uno de los países, 139 países, aprueben localmente las leyes que permitan aplicar este nuevo acuerdo multilateral y para 2023 todo esto ya empiece a aplicar, con lo cual un cronograma realmente muy ambicioso y un poco como decía recién, bueno, ¿qué países no firmaron el acuerdo? Solamente siete. Tenemos a Barbados, tenemos a Estonia, tenemos a Hungría y tenemos a Irlanda, que son los países que están por debajo de ese 15%. Entonces se entiende ahí un poco por qué estos países están quedando afuera, a pesar de que muchos otros que también están por debajo de ese 15%, lo han firmado, ¿sí? Y en particular Hungría y Estonia, algo interesante, ya han sacado un comunicado diciendo que ellos no lo están aceptando porque esto viola la legislación de la Unión Europea que habría que modificarla, obviamente, y aparte porque hubo una sentencia del 2006 del máximo tribunal europeo que básicamente dice que iría en contra de lo que se está buscando. Pero mucho más importante y más interesante es entender por qué Kenia y Nigeria, por ejemplo, están fuera del acuerdo y además también entender qué es lo que está diciendo la Argentina. sobre todo este tema. Que ahora vamos a ver qué dijo exactamente Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía en relación a todo esto. Los que tienen el PPT y lo están siguiendo lo van a poder leer directamente y no se los voy a leer yo de vuelta a recordarles a los que se están sumando que lo pueden descargar en las historias de Guzmán dijo el 15% es muy bajo y corre el riesgo de que se convierta en la tasa máxima a cobrar. Una tasa del 21% sería mejor. Ya vamos a ver por qué se está hablando de esta tasa del 21%. Una tasa del 25% aún mejor. Y en relación al Pilar 1, que esto es sumamente importante, dice hay un grave peligro de que así profundicemos la desigualdad por la manera en que se distribuyen los beneficios, los impuestos de todo este acuerdo. No descartamos aplicar medidas impositivas unilaterales. Es decir, Argentina lo que está diciendo es estamos entrando en este acuerdo conceptual en este momento, pero queremos ver bien el detalle. Cuando se ve al detalle ahí vamos a decir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y en relación a lo que está diciendo Martín Guzmán en Argentina y varias críticas que ahora las vamos a repasar que están de vuelta en la presentación y las van a poder ver, ¿qué es lo que dice la OCDE en relación a estas críticas? Bueno, en un resumen que publicó la OCDE la semana pasada con preguntas y respuestas, una de las preguntas es ¿qué van a sacar los países en vías de desarrollo con este acuerdo? Y lo que dice la OCDE es que van a ganar una gran recaudación los países en vías de desarrollo. Ahora vamos a ver qué tanta recaudación. Y por otro lado, otra pregunta que es interesante, la OCDE pregunta ¿es este el final de los paraísos fiscales? Y la respuesta es sí. De vuelta los que estén viendo el PPT van a ver que remarcamos estas respuestas y lo que dice es la OCDE es el final de los paraísos fiscales tal y como los conocemos. Mínimamente van a tener que aplicar esta tasa mínima corporativa del 15%. Ahora bien, los que estén con el PPT van a seguir en la filmina y van a ver un grafitito que armamos en función de estimaciones de la OCDE y del Tax Justice Network que tiene que ver con esto de lo que viene diciendo Martín Guzmán y lo que van a decir otros que ahora lo vamos a repasar también que es bastante shockeante te diría, ¿no? una de las notas que leí esta semana decía ¿es un acuerdo de los países ricos para los países ricos? Y la verdad que pareciera en algún punto que sí ¿por qué? El 60% de la recaudación el 60% de lo que se va a ganar con este nuevo impuesto se lo van a llevar nada más que 10 países el G7 y otros desarrollados el 40% restante se lo van a llevar más de 120 países o sea el 60% va para 10 el 40 para 120 que obviamente tiene una justificación que ahora la vamos a ver pero ya empezamos a ver que la torta se está distribuyendo de alguna manera no tan equitativa ¿no? De vuelta y hasta te diría que es peor ver este número el 60% se lo va a llevar nada más que el 10% de la población mundial ¿por qué? porque en estos 10 países vive el 10% de la población mundial con lo cual el 60% se lo van a llevar el 10% de las personas el 40% se va a quedar el 90% de la población mundial se va a quedar con nada más que el 40% de la recaudación y si vemos números también en esta guerra entre los países mercados como Argentina donde están los consumidores los clientes los usuarios contra los países donde están las empresas que Amazon Netflix Spotify generan ¿no? esta rentabilidad bueno vamos a ver un ejemplo Estados Unidos se va a llevar 83 mil millones de dólares mientras que por ejemplo Perú se va a llevar 471 millones de dólares Perú que es un país marcado ¿no? donde están los consumidores Perú se va a llevar 176 veces menos recaudación es el 0,57% de lo que se va a llevar a Estados Unidos El Salvador se va a llevar 24 millones de dólares El Salvador se va a llevar 3.458 veces menos recaudación que Estados Unidos que obviamente es el país que más recaudación se va a llevar porque es el país que tiene la mayor cantidad de empresas grandes y rentables del mundo y de vuelta si están siguiendo el PPT pegamos ahí una una nota de Gabriel Boucher que es la directora de Oxfam Internacional que es una confederación formada por 19 organizaciones no gubernamentales una de las más conocidas del mundo que publicó una nota en Bloomberg la semana pasada que la verdad es bastante gráfica ¿no? nos dice que el mundo necesita un acuerdo impositivo más equitativo no un robo por parte del G7 bastante bastante fuerte y dice textualmente esto es un negocio de los países más ricos con los países más pobres es la formalización de un acuerdo para estafar a los países más pobres o sea un poco llevando lo que dice Martín Guzmán y lo que dijo en declaraciones pero obviamente yendo con declaraciones sumamente más fuertes y contundentes ¿no? y en relación a lo que es los paraísos fiscales dice esto no acabará con los paraísos fiscales sino que simplemente los obligará y solo en algunos casos a subir la tasa ¿a qué se está refiriendo? Irlanda hoy aplica el 12,5 bueno aplicaría el 15 o sea va a tener que subir un poquitito en otros países ni siquiera eso está hablando por ejemplo de Estonia que está ahí entre el 14 y el 20 y en muchos otros casos hasta están pensando en bajar sus tasas para entrar en la competencia con Irlanda o con Singapur para atraer inversiones ¿de qué está hablando? está hablando de Australia que ya vio esto y está pensando en bueno pongamos un régimen para atraer inversiones que sea de el 15% máximo ¿sí? lo mismo otras críticas del Tax Justice Network que dicen un poco lo mismo ¿no? pero me resalté ahí en la presentación que se la van a llevar de vuelta en por ejemplo esto lo que dice es en lugar de pagar un 30% de impuestos en América Latina las grandes multinacionales podrán seguir moviendo los ingresos a un paraíso fiscal y seguir pagando el 15% ¿sí? entonces lo que está diciendo es bueno en vez del 0% que están pagando ahora van a pagar el 15% es una victoria pero no es la victoria que están esperando y por último en relación a este este temita tenemos que ver de vuelta volvemos a Amazon arrancamos con Amazon terminamos con Amazon Paul Morgan de la Tax Foundation dice Amazon no estará grabado ¿por qué lo dice? de vuelta Amazon empresa con un valor de mercado de 1.6 billones de dólares con ventas por 386 billones de dólares en 2020 pagó cero impuestos en 2020 por las rentas por todas las ventas de Europa que fueron 44 billones de euros bueno Amazon tiene una una un margen de ganancia del 6,3% y como decíamos antes para que les aplique esta esta regla tiene que tener una tasa de más del 10% con lo cual Amazon no estará dentro de lo que es el pilar 1 con lo cual ahí obviamente de vuelta bastantes bastantes críticas con lo cual te diría Mario por lo menos para una introducción a lo que a lo que es este tema a quién les va a aplicar creo que que falta bastante te falta definir un montón de cosas como que es al menos el 15% si va a estar entre el 20% o el 30% los países que no han firmado todavía estos 7 países Irlanda por ejemplo es muy importante en Europa cómo funcionará con Guilty Shield de Estados Unidos que ahora lo vamos a ver y un montón de otros detalles importantes que seguramente estaremos viendo de acá a octubre del 2021 Sí bueno queda claro que la puja ya arrancó y bueno esto es un proyecto y está sujeto a la valorización que cada uno hace ¿no es cierto? Ahora bien cuando nosotros charlábamos de organizar esta reunión salió a la luz el tema de que Uruguay va a crear una nueva zona franca por un lado hablamos de un impuesto mínimo del 15% y por el otro lado tenemos a un país parecido al nuestro donde trata de defenderse atrayendo inversiones generando una una zona franca esto es como la contracara ¿no es cierto? de este proyecto a donde en principio podemos decir que va el mundo quiere decir que parecería ser que cada uno entra a defenderse como puede también ahora ¿cómo es el tema de la zona franca? porque esto te lo quiero hilar con el tema de que mucha gente está evaluando o evaluó irse del país por el tema de los impuestos que acá son muy altos un proyecto de un impuesto mínimo y Uruguay que ofrece la posibilidad a los argentinos de erradicarse allá ¿cuáles son los beneficios Ezequiel? contanos de tener una empresa en la zona franca de Uruguay existían otras zonas francas esta es la nueva ¿qué va a pasar con las zonas francas cuando este proyecto de lo que estamos viendo del impuesto mínimo global tenga el aval del mundo así como lo vimos o con algún ajuste ¿no es cierto? Perfecto Mario sí tal cual o sea la verdad es que cuando estábamos armando la charla un poco veíamos esta contradicción ¿no? o sea se está hablando de un impuesto mínimo global del 15% y al mismo tiempo vemos la noticia de que el presidente de Uruguay aprobó esta nueva zona franca en Punta del Este la primera zona franca libre de impuestos en Maldonado en Punta del Este de vuelta que es obviamente una ciudad muy importante en Uruguay y sobre todo para los argentinos ¿no? y bueno ahí un poco me parece que está bueno recordar un poco cuáles son los beneficios que otorgan las las zonas francas Uruguay la verdad es que siempre muy inteligentes ¿no? o sea van cambiando los los signos políticos de de los presidentes en Uruguay pero mantienen una misma línea que es tratar de de atraer a todos los que deciden irse en particular de Argentina en estos últimos años ¿no? ya desde qué sé yo de septiembre del 2018 que que vemos todas estas noticias de desde el derecho de exportación ¿no? de se quieren ir los argentinos empiezan a ir y bueno se ha acelerado obviamente entonces bueno repasar un poco lo que es lo que son los beneficios de la zona franca básicamente en estas zonas francas no se paga ningún impuesto nacional en Uruguay entonces las empresas de servicios o las empresas de exportación trading no pagan ningún impuesto ni el IRAE ni el IP ni el IMESA ni el ICOSA que son todos estos impuestos nacionales que existen en Uruguay y lo que es interesante es que en las legislaciones que primero fue un decreto después fue una ley en su momento fue la dictadura de Uruguay la que la que sacó todo este tema de las zonas francas que lo que dice expresamente es que son los impuestos que existen o que se vayan a crear en el futuro ¿no? dándole una estabilidad a la empresa que lamentablemente en Argentina no tenemos ¿no? además de eso que es decir de estar liberado de todos los impuestos también lo que se les da a las empresas es la exención total de tributos aduaneros en Uruguay e inclusive más todavía lo que se les da es una exención de hasta el 25% del personal ocupado ahí en la zona franca que esté exento de contribuciones a la seguridad social con lo cual beneficios realmente muy interesantes para las empresas que se quieren ir a radicar en el país vecino en Uruguay me consultabas cuántas existen hoy en día existen 11 y bueno se está creando este World Trade Center de Punta del Este que para los que estén en la en el PPT les recomiendo que pasen a las filminas donde tenemos ahí la foto del World Trade Center y si pasamos vamos a ver que ponemos la estampa del impuesto mínimo global y la pregunta de bueno pero todos estos países donde existen estos regímenes tan beneficiosos para las empresas como una zona franca en donde no pagás ningún impuesto van a dejar de existir van a seguir existiendo bueno y ahí tenemos que volver a recordar un poco cuál es el alcance del impuesto mínimo global y en el PPT de vuelta para los que para los que lo tengan van a poder ver que pegamos directamente la respuesta de la OCDE en este resumen que que hizo la semana pasada en donde básicamente responde que en relación al Pilar 1 solamente va a aplicar a 100 empresas del mundo el Pilar 1 mientras que el Pilar 2 que es el impuesto mínimo global la respuesta es que va a aplicar a cientos de empresas más pero tengamos en cuenta eso cientos ni siquiera miles de empresas más y finalmente lo que responde y muy claramente dice para las empresas más chicas las reglas que existen hoy en día seguirán aplicando con lo cual la OCDE nos está respondiendo muy claramente que vamos a tener como dos niveles de empresas las empresas más grandes las más 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 grandes les va a aplicar el Pilar 1 un segundo escalón de empresas muy grandes les va a aplicar perdón el Pilar 1 y el Pilar 2 un segundo grupo de estas empresas solamente el Pilar 2 y después al 99,99% de las empresas las empresas más chicas pero por ejemplo a Amazon no le aplicaría el Pilar 1 si las empresas más chicas van a seguir con las mismas reglas con lo cual la pregunta es Uruguay por ejemplo se tiene que que preocupar por todo esto del impuesto mínimo global y en algún punto sí en algún punto sí porque seguramente alguna empresa que esté radicada en alguna de las zonas francas o que tenga algún régimen tributario especial Uruguay o cualquiera de estos países paraísos fiscales o con con impuestos muy bajos en algún punto se tienen que preocupar porque obviamente esto es una primera etapa pero pero sin embargo lo que vemos es que por el momento todo va a seguir medianamente igual en estos países para estas empresas bueno sí muy claro quiere decir que esto del impuesto global arranca muy muy de a poco si bien hay mucho dinero en juego arranca con muy poquitas empresas y bueno veremos cómo cómo va evolucionando hay un tema que me parece importante que que es ver qué está haciendo Estados Unidos porque siempre que hay algo así a nivel interés económico muy importante Estados Unidos siempre marca la digamos la pauta también o el contrapeso vos hablaste en un momento o mencionaste el tema del Guilty y Jill por qué es importante el impuesto mínimo y qué está haciendo Estados Unidos en base a esto o qué jugada ya empezó a hacer tal cual tal cual tal cual Mario sin lugar a dudas Estados Unidos es el país más importante en materia económica es el país que más empresas tiene dentro de las 100 empresas más grandes y más rentables del mundo y acá lo que tenemos que pensar primero es que todo esto que está ocurriendo con la OCDE sin lugar a dudas tiene que ver con el cambio de gobierno en Estados Unidos Trump estaba completamente en contra de que ocurriera todo esto y le daba a las empresas enormes gigantes un puerto seguro se llamaba entonces les decía si la OCDE o los países aplican este impuesto mínimo no se preocupen yo a ustedes les dejo seguir aplicando el régimen que tienen hoy en día entonces cambió la administración de los Estados Unidos y cambió realmente el tablero internacional para estas empresas multinacionales enormes radicalmente el 7 de abril de este año Biden el nuevo presidente de los Estados Unidos publicó el plan Made in América hecho en América que es esta reforma de todo tipo y es y es este el plan más grande inclusive después de la segunda guerra mundial de inyección de dinero en la economía de Estados Unidos obviamente de dónde de dónde lo va a sacar de impuestos ¿no? entonces ahí es donde aparece esto que es Guilty y Shield básicamente es muy es parecido en cuanto a la tasa tasa del 21% y acá es donde si alguno estuvo leyendo algo con relación a esto del impuesto mínimo global va a saber que en su momento se hablaba del 21% bueno ¿de dónde sale ese 21% de Estados Unidos? o sea justamente Estados Unidos lo que está haciendo es Guilty es un impuesto mínimo que existe en Estados Unidos actualmente desde el 2017 existe es del 10,5% puede llegar un poco al 13,125 en algunos casos pero es del 10,5% y Biden lo que está proponiendo es duplicarlo pasarlo del 10,5% al 21% entonces de vuelta ahí es donde tenemos de dónde salió esto del 21% inicial en este acuerdo que finalmente fue de al menos el 15% que ya veremos en dónde termina ¿no? y acá también un tema muy importante que tiene que ver con ¿qué pasa si se aprueba esto del mínimo del 15% a nivel mundial pero Estados Unidos aprueba el 21% bueno decididamente va a haber un problema muy grande para las empresas de Estados Unidos que van a tener mínimo el 21% contra mínimo el 15% en el resto del mundo con lo cual seguramente veamos algún cambio en este proyecto que presentó Biden y después tenemos esto que es shield ¿qué es? shield es para las empresas que no son de Estados Unidos entonces tenemos guilty para las empresas de Estados Unidos shield para las empresas que no son de Estados Unidos shield significa escudo si esa es la traducción y a mí me gusta mucho una definición si están en el PPT lo van a leer de Bob Stack de Deloitte Tax que dice en lugar de llamar a esto el escudo debería llamarse la espada ¿por qué? porque básicamente esto de shield es una amenaza para las empresas que estén en países que no acuerden este impuesto mínimo global porque básicamente lo que dicen es o tu país en donde estás radicado aprueba el impuesto mínimo global del 15% o nosotros Estados Unidos por las ventas que tengas en Estados Unidos te aplicamos un impuesto unilateral igualmente entonces es un poco una amenaza para las empresas no americanas ese sería el resumen claro bueno muy claro Ezequiel ahora vamos a ver un tema que trajiste vos en la agenda y que es importante porque es ya algo que nos toca mucho más de cerca y es ¿qué pasa con Uber? nosotros empezamos a ver este tema de la globalización cuando apareció Uber acá que era una plataforma no se sabía dónde estaba y bueno la gente empezó a trabajar ¿qué está pasando? todos los problemas que hubo recordemos que tiene la empresa para funcionar acá en el país y bueno tenemos novedades en este sentido con el modelo ¿no es cierto? ¿qué está pasando con Uber? ¿cómo se acomoda esta nueva forma de trabajar? ¿son empleados? ¿son colaboradores? ¿son cuentapropistas? un poco para ver cómo viene la mano en otros países ¿no? bien Mario sí la verdad que me parece súper interesante y va de vuelta con todo esto de economía digital que estamos viendo que obviamente es lo que más ha crecido en estos años y sobre todo a partir del COVID y vamos a hablar de dos noticias un poco contrapuestas por un lado tenemos una noticia si se quiere buena para Uber y para todo lo que es la economía colaborativa ¿no? Rappi pedidos ya todo lo que es delivery incluso Uber Eats y bueno todas estas aplicaciones que que lo que hacen en principio es conducir o sea entrelazar al al a la persona que trabaja con el usuario ¿no? entonces decimos que tenemos dos noticias bastante importantes para todas estas plataformas bastante reciente primero la primera vez de California que tuvimos ahí lo que se conoció como la Proposition 22 la Prop 22 votaron más de 16 millones de personas en California y por un 58,6% ganó la proposición del sí qué significa eso lo que se votó en noviembre del año pasado el 3 de noviembre del 2020 fue se le preguntó a la gente usted qué cree que los conductores de Uber son empleados en relación de dependencia o son contratados independientes y lo que votó la gente y de vuelta ganó por casi un 60% es en decir que no son empleados que los conductores de Uber son contratados independientes y además que se le requiere al Congreso una legislación particular para todo este tipo de plataformas ¿por qué? porque la legislación que tiene actualmente de los Estados Unidos y el Estado de California no no guarda no está adaptada a todas estas nuevas formas de contratación que existen algo importante es que como era de esperarse se se intentó que esta proposición sea declarada como inconstitucional particularmente el sindicato internacional de empleados de servicios presentó una demanda en la Corte Suprema de California que la Corte de California terminó diciendo terminó rechazándola en febrero de este año con lo cual una buena noticia para estas aplicaciones y ahora vamos a la mala noticia el 19 de febrero de este año fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que básicamente dijo que Uber todo lo contrario que los las personas que trabajan para Uber son trabajadores acá lo importante es entender que en el Reino Unido justamente hay una legislación que divide lo que son empleados de trabajadores con lo cual hay una distinción no dijo la Corte del Reino Unido que son empleados sino dijo que son trabajadores sin embargo en el Reino Unido que es el país más importante de Uber para el país más importante en Europa para Uber y el quinto más importante a nivel mundial con más de 70.000 conductores y 3,5 millones de pasajeros por año en Londres esto hizo que Uber tenga que reclasificar a los más de 70.000 conductores que los tenía como contratados independientes a trabajadores dándoles un salario mínimo vacaciones pagas y una pensión con lo cual la verdad que un cambio bastante rotundo que acá se genera la pregunta de si esto obviamente va a impactar en el resto del mundo y va a ser un antecedente que haga caer de alguna forma el modelo de Uber o cuanto menos readaptarlo cambiarlo que es un poco lo que Uber hizo presentando una propuesta para toda Europa que básicamente lo que lo que intenta hacer es readaptar las legislaciones laborales bastante antiguas como la que tenemos en Argentina y la verdad que se intentó bastante poner una legislación acá para todo lo que son las plataformas sobre todo de delivery todavía lamentablemente no se logró y seguimos con la misma legislación pero un poco Uber lo que está tratando de hacer es no mostrar esto como una pérdida sino como bueno tenemos que cambiar el modelo pero tampoco vamos a ir hacia un modelo de que los conductores son empleados en relación de dependencia con lo cual ahí Mario te diría tenemos las novedades en lo que es la economía colaborativa claro bueno ahí interesante interesante el planteo interesante la resolución interesante cómo se va acomodando Uber a la nueva legislación en el mundo bueno Ezequiel yo te agradezco pero quería aprovecharte en estos últimos minutos para que nos des un panorama con relación a algo que siempre está ahí dando vuelta que es el tema de las criptomonedas y la regulación de todo este nuevo mundo el mundo digital y en este caso el dinero digital así que nos podés dar un panorama un poco sobre cómo viene esta economía sintéticamente tomate estos últimos minutos para ponernos a tiro sobre este tema que siempre es interesante obvio sin duda bueno todo el mundo está hablando de criptomonedas y siempre vemos estas noticias ahora vimos una esta semana de un tuitero que estafó por 70 mil dólares a sus seguidores todo el tiempo estamos viendo estas noticias de estafas y demás que seguramente tengan que ver con la falta de regulación entonces vamos a repasar muy rápidamente cuáles son primero los países que ya tienen una regulación ahí tenemos que hablar primero de México 2018 lo que es la ley vintage que obliga básicamente a los exchanges a los que son los los intermediarios a reportar las transferencias superiores a los 2.800 dólares o sea México la verdad yendo yendo muy muy fuerte en lo que fue la regulación de este tema después tenemos la unión europea y ahí el último que se sumó fue España tenemos Alemania Francia y Holanda que ya aplican lo que es la normativa europea del 2018 como decía en abril de este año España se sumó a estos otros tres países en aplicar esta legislación que lo que hace básicamente es definir a los exchanges y a las wallets como entidades financieras eso es muy importante y aparte los obliga a reportar operaciones sospechosas como hoy ocurre en Argentina con la UIF digamos o sea no hay todavía un intercambio de información y por último importante también en estos países de Europa obliga a identificar a los clientes en España particularmente que seguramente tengamos gente conocida viviendo allá se le da hasta febrero del año que viene a todas estas plataformas para incorporarse y firmar un fichero ¿no? es un registro para seguir operando y por último por último para terminar tenemos que hablar sin lugar a dudas de la OCDE de nuevo que pretende implementar un intercambio de información automático para 2021 con la base del estándar común de reporte para cuentas financieras con lo cual ahí tenemos algo bastante bastante importante lo pretende aplicar para 2021 y espera que para octubre del 2021 esté preparado y terminado para la aprobación de los países con lo cual se vienen novedades importantes Mario bueno cuando tengamos novedades seguramente contaremos con vos Ezequiel así que y con vos bueno seguramente estaremos acá así que bueno Ezequiel muy claro la exposición la verdad que un panorama bastante interesante de lo que pasa en el mundo muchas veces uno está enfrascado en lo que hacemos acá pero tengamos presente que las riendas las manejan los hilos los manejan otros países y está bueno saber qué acciones están tomando así que como siempre por mi parte y por parte de la editorial agradezco a la audiencia que nos estuvo mirando te agradezco principalmente a vos por traer estos temas explicarlos con la claridad y la sencillez que te caracteriza de bajar a tierra estos temas que a veces resultan complicados y bueno te agradezco mucho y te invito para otra próxima cuando nosotros veamos que el contexto mundial así lo amerita ¿no es cierto? Genial Mario de vuelta agradecerte a vos como siempre por generar todo este medio ambiente para ver estos temas que es un poco para escapar de la realidad en la que siempre estamos inmersos tan complicada en nuestro país pero siempre muy interesante así que muchísimas gracias y como siempre a la editorial y a toda la gente que nos está viendo como siempre un placer todas estas entregas y bueno esperemos estar la próxima cuando hayan novedades de este tipo claro bueno muy bien dejame recordarle a la audiencia que el material y el powerpoint aquellos que no lo han podido bajar va a estar a disposición y seguramente esta charla también va a estar grabada para que aquellos que no pudieron venir hoy la vean en otra oportunidad así que muchísimas gracias a todos por poder brindar el marco para que esto sea posible excelente mario muchas gracias a todos nos vemos la próxima nos estamos viendo gracias gracias escuchame mario viste que había a la derecha hay una crucejita si si ya apreté ahí me parece finalizar video cancelar ahí aparece finalizar video o cancelar